Hola Corvos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo. Me imagino que para nada bien. La verdad, un día tormentoso el de ayer para el mundo San Lorenzo, porque San Lorenzo suma su cuarta derrota seguida. No levanta cabeza, no le hace un gol ni al arco iris. Pasa una anciana de 90 años caminando y le gana la defensa de San Lorenzo. Hay un video, no sé si ustedes lo vieron, se estuvo circulando en Twitter. En el último gol de Estudiantes, el juez de línea vuelve más rápido que los futbolistas de San Lorenzo. Así que la verdad, nadie se salva de esta tormenta que pasa San Lorenzo, pero ya es una tormenta atrás de la otra. Es una inundación. Digamos que San Lorenzo se inunda cada 15 días. Es imposible vivir en este club en donde los dirigentes, cualquiera se les caga de risa. Ramírez abandona la concentración, desoyendo al manager y a los dirigentes. Los hermanos Romero mandan una carta diciendo que básicamente son todos unos garcas. Así es imposible. Pueden tener razón o no ahora. Lo único que se demuestra es que en San Lorenzo no hay una autoridad y si la hay, nadie le da ni 5 de bola. Así que muy difícil convivir en este club. Vamos de a poco. Tenemos que analizar un poco lo que fue el partido de ayer. Muy a grandes rasgos. Creo que queda muy expuesto lo que pasó. Y tenemos que ir hablando de a poco. Tenemos que ir hablando de que hoy amaneció. Bueno, yo me levanté muy temprano, me fui a trabajar, volví, seguí trabajando. Recién ahora estoy empezando a preguntar un poco a ver qué onda con el mundo de San Lorenzo. Y me dijeron que los hermanos Romero están entrenando aparte. Claramente ya sin lugar en San Lorenzo, no los tienen en cuenta directamente. Así que tenemos que ir hablando de a poco de todo lo que va pasando con el mundo de San Lorenzo. Como siempre les digo, no olviden suscribirse, dar me gusta, comentar, compartir. Ayer en el medio de todo el quilombo se sumaron como 20 suscriptores en un solo día. Es una barbaridad para mi canal. Así que bueno, no olviden seguir sumándose a Instagram, a Twitter. Ya saben mis redes. En Twitter ayer pasamos los 3.000. En Instagram, bueno, en Twitter los 3.000. En Instagram ya los 7.200. Estamos cerca de los 7.300. Así que la verdad, muchísimas gracias a todos. Vamos de a poco. Empecemos con lo que deja el partido de ayer. Un San Lorenzo que todo el mundo, siempre que vos sabés que vas a jugar contra estudiantes, porque no es de hoy, no es de ayer, no es del año pasado. Estudiantes toda su vida jugó a lo mismo. 4-4-2. Que pueden ser dos futbolistas altos como centro delanteros, como jugaron ayer, como una paulaza y con a Jovi. O una torre alta, un tipo de dos metros y un ligerito por afuera. Bueno, estudiantes, ¿qué puso? Dijo, San Lorenzo va con línea de 5. Tres volantes. Bueno, le ponen a Pitón, de lateral izquierdo, que vos jugás contra San Lorenzo y ya sabés que si juega Pitón lo que tenés que hacer es tirarle a la espalda de él. Bueno, ¿qué hizo el ruso Celinski? Como vio que le faltaba Estevez, que se fue al fútbol italiano, cerró a Zucchi como doble 5. A Castro, que es el ligerito, lo puso contra Pitón y sumó un centro delantero, que era a paulaza, que va a jugar con a Jovi. Así que eso fue lo que hizo Estudiantes. San Lorenzo, como quedaba totalmente partido, esto yo no lo puedo creer ayer. A ver, ya de por sí, gana empate o pierda San Lorenzo, a mí el día del partido me cuesta un huevo dormir. Imaginate después de una derrota así, porque San Lorenzo pierde muy fácil los partidos. No es que vos decís, bueno, el otro equipo es una bestialidad, es el Barcelona de Guardiola, el Bayern Múnich de Flink. Y entonces, bueno, ¿sabés qué? Es imposible, vayamos al próximo partido. Y encima es increíble lo expuesto que queda el técnico de San Lorenzo, porque va y pierde tácticamente todos los partidos, con Unión, con Argentino Junior, Banfield, gran planteo técnico de Banfield. El tema es que ya no sabés hasta qué punto es, virtud del rival o errores de San Lorenzo, porque el rival juega siempre a lo mismo. En el fútbol argentino los partidos son muy bravos, ¿por qué? Porque tácticamente los rivales son muy buenos. Quizá técnicamente no, porque en el fútbol argentino hay muchos chicos de inferiores, y no siempre los chicos de inferiores son cracks. Entonces, ¿qué se necesita? Buenos entrenadores para que armen una táctica, más o menos, para no pasar vergüenza. Por eso todos los partidos son dificilísimos en el fútbol argentino. Por eso son trabados, reñidos, mucha pierna fuerte. Entonces, San Lorenzo teniendo un técnico que no está a la altura, está dando demasiadas ventajas. No por nada te comiste cuatro con Unión, dos con Talleres, perdés con Argentinos, perdés con Estudiantes, cuando Estudiantes te generó 10 chances de gol. El partido terminaba 4-0 y nadie podía decir nada. Entonces, es muy difícil San Lorenzo con un cuerpo técnico que no está a la altura, que lee al revés todos los esquemas tácticos. Se juega 4-4-2 con Argentinos, liberando el 5. Te juega 5-3-2, ni él sabe qué puso ayer. Y te libera las bandas con Estudiantes. Si ustedes ven el resumen, si ustedes ven cualquier fragmento del partido, van a ver que Perotazo de Andújar ganó un futbolista de San Lorenzo y siempre le quedaba uno de los estudiantes. ¿Por qué? Porque San Lorenzo, como está tan mal parado, siempre queda uno de rojo y blanco solo. Y encima, la mayoría de las veces, el futbolista que gana el rebote es por las bandas, porque San Lorenzo le liberó las bandas a Estudiantes y el pincha le generó un quilombo bárbaro. Entonces, es muy difícil esto que hace San Lorenzo con un cuerpo técnico que no está a la altura, porque Dabove al menos te jugaba más o menos los partidos. A Estudiantes le ganó, a Arsenal le ganó, a Central me acuerdo que le ganó, tácticamente lo superó. Después, técnicamente, al equipo de Dabove le faltaba un montón. Así que San Lorenzo da demasiadas libertades a los rivales, jugando con un técnico que no está a la altura, que pierde tácticamente por afano todos los partidos. Yo no entiendo, hay 15 tipos normalmente en un cuerpo técnico. Ser analista de videos, analista de no sé qué, ayudantes de campo, y nadie le dice, che, mirá, si liberamos las bandas nos vamos a comer 7. Dale. No puede ser que haya un cuerpo técnico que nadie se dé cuenta que a un 4-4-2 tenés que tapar las bandas, si no, vas a estar en inferioridad numérica tácticamente siempre. Porque dicen, no, San Lorenzo es pecho frío, es verdad, pero después dicen, no, San Lorenzo está muy mal físicamente. No, no está mal físicamente. Si vos le pones 3 tipos contra Pitón, Pitón puede ser Rambo, puede ser Terminator, puede ser Usain Bolt, que va a perder siempre. No, no le da físicamente, no le da futbolísticamente para marcar a 3. No le da Pitón, no le da Rojas, no le da Jordi Alba, y no le da cualquiera. Entonces, es muy difícil, si vos vivís parado tácticamente mal, poder afrontar un partido. Si vos estás mal físicamente, tiene que ser una locura. Encima, ¿cómo va a estar mal físicamente si normalmente los 5, 10 minutos que San Lorenzo no lo cagan a pelotazos es siempre en el segundo tiempo? Si vos estás mal físicamente, tenés un buen primer tiempo supuestamente y un mal segundo tiempo y te caes a pedazos. Si eso es estar mal físicamente. Así que veremos. Después hay mucho error de la dirigencia, claramente, Montero no llegó solo a San Lorenzo. Estamos viendo en Twitter y en Instagram para hacer una movilización para el miércoles a la tarde en Ciudad Deportiva. Dejen ustedes en los comentarios qué les parece, porque la verdad va a ser de autoconvocados. Lleven banderas, remeras, medias, todo lo que tengan azul y rojo de San Lorenzo, llévenlo. Nada de banderas políticas. Esta es una marcha de autoconvocados de San Lorenzo pidiendo justicia para San Lorenzo. Porque la verdad, cómo lo manejan, el vaciamiento, es una locura. Es una marcha a favor de San Lorenzo. Estamos organizándola para el miércoles. Pero, bueno, dejen en los comentarios qué les parece. Yo por ahora me voy despidiendo y nos vamos a ver, bueno, mañana, mañana qué día es? Mañana ya es sábado y sí, tenemos que hablar de todo lo que vaya dejando el equipo que ponga Montero. Ya tiene que hacer una primera práctica y ya el domingo es la previa contra Patronato. El lunes juega San Lorenzo. El lunes juega San Lorenzo contra Patronato de local. Un equipo que se cansa de romper rachas positivas. San Lorenzo nunca desde la vuelta primera de estos equipos en los últimos, desde el 2017 para acá, había perdido ni con Estudiantes ni con Unión. Ahora perdió con los dos. Quedan Patronato, Platense y Vélez. Son los únicos tres equipos a los que enfrentó San Lorenzo en los últimos cuatro años y no perdió nunca. Esperemos que esa racha se siga alargando. Al menos un empate de local y cortar la mala racha. San Lorenzo le tiene que ganar a Patronato claramente, pero si es esto al revés es muy complicado. Yo me voy despidiendo y nos vemos la próxima. Chau.